El 2019 no ha sido un año fácil, como venimos diciendo nosotros a través de los distintos meses que nos hemos juntado, no ha sido un año fácil, evidentemente, lo estamos terminando, obviamente ahora lo estamos terminando con la expectativa de un nuevo gobierno, pero bueno, el balance no ha sido bueno, quizás no ha sido tan malo como el 2018, pero evidentemente para lo que respecta el comercio y los servicios no ha sido un año bueno. ¿Cómo espera los próximos meses? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, mirá, las expectativas siempre están cuando hay un cambio de gobierno, cuando viene gente nueva, gente viene con otras ideas, siempre la expectativa está. Nosotros tenemos que seguir teniendo la expectativa porque tenemos que seguir trabajando, esperemos que sea bien y después también sabemos y somos conscientes que esto no se arregla de un día para otro, lo importante me parece es trabajar con un plan continuo para ir mejorando las cosas en 2, 3, 4, 5 años, lo que sea, pero sí tener una proyección importante que le sirva a todo, tanto el comerciante como el industrial, como el prestador de servicio, no hay que esperar soluciones mágicas porque nunca vienen, no las hay, así que bueno, pero de cualquier manera siempre hay una expectativa, cuando hay cambios siempre hay expectativas, siempre hay expectativas buenas, hay expectativas de esperanza, esperemos que así sea, aunque sabemos, también estamos muy convencidos y somos conscientes que van a ser años difíciles. Bien, ¿tiene datos, números acerca de cómo ha afectado la crisis a los diferentes comercios? No, bueno, mirá, datos concretos no tenemos, sí sabemos que hubo una caída importante de la cantidad de empleados que genera sobre todo el comercio, a pesar de que el comercio sigue siendo el generador aproximadamente de un 60% de los trabajos y sobre todo acá en la provincia de La Pampa que no hay grandes industrias, pero lo más triste, digamos, para nosotros, además de la caída de personal, es que no hemos podido incorporar, entonces nosotros sabemos que hay un caudal de gente que año a año se tendría que ir incorporando por lo menos al comercio, estos años no lo hemos podido absorber e incluso hemos perdido, eso te da la pauta de la crisis que hubo estos años. Bien, ¿qué cambios cree, a su criterio, se deberían generar para poder reincorporar todas las pérdidas que se han visto a nivel económico y laboral también? Bueno, mirá, nosotros como comercio acá tenemos que separar varias cosas, primero nosotros como comercio evidentemente nosotros dependemos del mercado interno, esa es la realidad, o sea, en la medida que la gente tenga más poder adquisitivo a nosotros comercialmente nos va mejor, porque la gente al dinero lo gasta y lo gasta localmente, eso por un lado. Después, en la parte que nuestra Cámara de Comercio, Industria y Producción, el tema de la industria, creemos que en la Pampa se está haciendo un movimiento importante a través del Ministerio de la Producción para erradicar industrias, esperemos que sean industrias estables, que perduren a través de los años, y después todo lo que es la producción, el tema agrícola, ganadero, que también sabemos que es muy importante para la Pampa, así que ese es un poco el panorama, esperemos que a todos nos vaya un poco mejor, sabemos que todos vamos a tener que ceder, eso creo que está claro, pero por lo menos como te decía antes, si hay una proyección a través del tiempo, que sea una proyección ascendente, y no como hemos tenido estos años, descendente.